Seré rico, seré feliz, y el corazón me aprobó ¿Qué será? Será, será lo que debes hacer La vida que no dirá, ¿qué será? Será, solo no será Cuando el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el corazón Será lo que debes hacer, será el amor y el corazón me aprobó ¿Qué será? Será, será lo que debes hacer La vida que no dirá, ¿qué será, será lo que debes hacer La vida que no dirá, ¿qué será, será lo que debes hacer ¿Qué será, será lo que debes hacer ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!